Hola, bienvenidos gamers, ¿cómo estáis? Soy OscarGain, espero que estéis genial y hoy vamos a terminar el evento de sombras del bosque que ya vuelve a estar activo recordamos que estos son sobre todo guías para jugadores free, es decir, que no pagan absolutamente nada los jugadores de pago pues ya habrán conseguido a Tileana a la primera y habrán hecho todos los eventos a la primera pero como digo, estos son guías para jugadores que no pagan absolutamente nada y que como a mí pues les cuesta trabajo pues llegar a los requisitos de los eventos y deben hacerlo incluso en dos veces mínimo y vamos a terminar la última parte de las sombras del bosque que sería la senda de la oscuridad como veis cumplimos aquí los requisitos nivel mínimo 50, revés tan mínimo 5 estrellas y nivel mínimo de equipos 5 aquí cumplimos los requisitos con 5 elfos salvajes así que vamos a introducir al último que cumple los requisitos y vamos a ver si con lo más básico, quitando que Cernuol lo tengo a tope pues podemos pasar este evento y conseguir a Tileana que tiene un objetivo conseguirla y es sacar otro personaje que está bastante roto y que el equipo completo con ese personaje pues está dando unos resultados impresionantes en la arena o en el PvP como queráis llamarlo vamos a ver como digo si con este equipo básico es suficiente vamos a ir pegando, vamos a intentar guardar pues habilidades pero no es lo bueno que tiene que va a ocultar a unos cuantos en este caso ocultado solo uno pero suelo ocultar a más de uno de los elfos salvajes perfecto, parece ser que no va a tener complicaciones el evento como estáis viendo, vamos a ir gastando habilidades y que se recargue ahí vemos, de momento no hemos perdido absolutamente a ninguno así que con los requisitos más o menos básicos yo creo que sí que este evento cualquiera nos lo podemos pasar vamos a acabar con Azariel también de paso vale, ahí Shard se ha recuperado, o sea podemos matarlo eso es lo bueno, Shard se recupera y hemos podido matarlo ahí también cae perfecto, vamos a acabar primero con el tanque si no nos va a ser complicadísimo acabar con Azariel y ahí está el evento pues perfecto con los requisitos prácticamente que habéis visto que quitando a Azariel son los mínimos conseguimos desbloquear a este último elfo salvaje Tireana y el propósito de Tireana ahora va a ser subirla aquí tenemos, le damos a continuar, ya la tenemos desbloqueada y como digo el propósito va a ser subir a este héroe cerrar oferta irrepetible quien quiera comprarla que compre la oferta y suba el héroe muy rápido y el objetivo de subir a este héroe es el evento en vestida de cobra que aquí vemos que es uno de los héroes requeridos que necesitamos para por lo menos, por lo menos vale comenzar este evento, por lo menos comentarlo porque los detalles no nos lo deja pero estoy seguro de que vamos a necesitar casi todas las estrellas o todas las estrellas en todos los personajes y un nivel de equipamiento pues más o menos de 7 mínimos en todos los personajes ya os iréis viendo tenemos dos meses y el objetivo primordial va a ser subirla una vez desbloqueada que la acabamos de desbloquear de evento pues va a ser subirla para poder hacer el evento de sombra de bosque y sacar a narja ya que el equipo de los elfos oscuros está dando muy buenos resultados como he dicho al principio en el pvp está dando muy muy buenos resultados el equipo de elfos oscuros y se trataría de poder sacar a narja por eso es muy importante sacar a tireana no es mala, es buena y con un equipo del bosque pues va muy bien incluso también en pvp pero también el objetivo de sacar a tireana reitero es poder hacer el evento del vestido de cobra para poder sacar a narja otra líder de los elfos oscuros y que es cuyo equipo está dando bastante buenos resultados en la arena pero deciros que también el de los elfos de salvajes también está dando muy buenos resultados en la arena si nos vamos me voy a ir a la arena vale esto es de la actualización que si tocamos más de una vez pues salta si nos vamos a la arena no a mi posición donde estoy ahora mismo a ver si aquí tenemos un equipo de elfos oscuros precisamente mirar donde está séptima posición y la puede mantener fácilmente hay pocos equipos que le hagan counter y que lo derroten fácilmente y yo creo que había visto también por aquí en alguna posición a menos que lo hayan cambiado un equipo de elfos salvajes vamos a mirar yo creo que había alguno había o alguno visto pues parece ser que lo han modificado pero también un equipo bastante bueno la única pega que tiene el equipo de arena de elfos salvajes es que el equipo como es que estamos viendo que está en primer lugar que yo no sé cómo está este tío en primer lugar con el nivel que tiene y luego gente que tenemos los personajes más seados nos están bajando a la posición 31 y aquí este con personajes nivel 73, 76, 70 y faltándole estrellas a Sacriff está ahí en primer lugar y luego gente que tenemos el equipo azul al máximo pues está el primero el 13 yo que he cambiado de equipo porque estoy cansado de que me bajen yo que he cambiado de equipo pues estoy del 31 y ya uno que no tiene ni el nivel está aquí el primero y este no se ha currado este es que se ha gastado las monedas aquí en la arena al máximo no hay otra explicación porque con un equipo que no está los personajes en todo el nivel y con todas las estrellas no me cae en cabeza que esté en primera posición bueno a lo que iba el equipo de elfo salvaje también es muy bueno en la arena vamos a ver el equipo de elfo salvaje vamos a poner elfo salvajes aquí lo tenemos el equipo de elfo salvaje pues el equipo de elfo salvaje estaría compuesto ¿vale? aquí hay más efeos salvajes de los que componen el equipo el equipo en sí estaría compuesto por Tireana Gloriana Eternuol muy importante y suelen llevar a Maeglin y Idril aunque hay algunos que ponen a San Dariel o a Eichnor en lugar de Maeglin lo suelen poner suelen ir rotando uno de estos pero el equipo fundamental es Tireana Gloriana Cernuol y Idril y luego cualquiera de los otros tres elfo salvajes y este equipo en arena da muy buenos resultados porque defensivamente es muy bueno la única pega que tiene este equipo a la hora de defender son los Arcontes más Reynard en modo automático incluso en modo automático este equipo de elfo salvaje contra Arcontes más Reynard pierden pero pierden que pierden en modo automático tú entras con el equipo de Arcontes y Reynard a la arena y el equipo de elfo salvaje pierde nada más que tú pongas en auto el combate porque pierden absolutamente todos los bonus con Reynard y no tienen luego capacidad de reacción para defenderse antes de que vayan perdiendo miembros pero ya os digo que es un equipo que contra cualquier otro equipo defensivamente es muy muy bueno y repito la composición Cernor Gloriana Tiriana y Idril obligatoria luego van rotando entre Sandariel Aesnor y Maeglin incluso en cualquiera de estos puestos que acabo de decir que puede ir cualquiera hay muchos que suelen poner a Fenix cuestión de gusto pero este equipo defensivamente es muy muy bueno bien pues así hemos terminado el evento de sombras del bosque para sacar a Tiriana y ahora se trata de subirla para poder sacar a Nasda que ya habéis visto que el equipo del foco oscuro es bastante bueno tiene una buena posición en arena y está dando muy muy buenos resultados y además es bastante difícil digamos conseguir derrocar al equipo del foco oscuro al completo con Naya como líder bien pues esto es todo por el vídeo de hoy si os ha gustado suscribiros compartir el vídeo comentárselo a vuestros amigos y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!